Dime, ¿y si hubiera sido tu hermano? El que escuchó lo que yo escuché. Capítulo 77. ¿Cómo crees que te hablaría? ¿Acaso puedes imaginarte lo, Gunes? Pero usted no es mi hermano. ¿Cómo se atreve a venir a escucharnos y a espiarnos? ¿Por qué se comporta así? ¿No crees que estás muy digna para alguien... a quien sorprendieron en el acto? ¿Realmente crees que con este escándalo vas a hacerme olvidar lo que vi? No me importa lo que vio, señor Engin. De hecho, usted y yo no somos nada. No tengo que explicarle nada. Por favor, váyase de mi oficina. ¿De verdad puedes arriesgarte a dejarme aquí así, Gunes? ¿Intimaste con el tipo que metió a tu hermano a la cárcel, con su gran enemigo? Algo sucedió entre ustedes dos. De hecho, ese algo seguro te humilló, Gunes. Puedo notar perfectamente, sin temor a equivocarme, que eso te afectó, ¿no es cierto? ¿Sabes qué es lo que haría si fuera tú? Haría cualquier cosa necesaria para evitar que Jabuz supiera todo lo que yo sé. ¿Me está amenazando? Vamos, convénceme, Gunes. Hazlo. De no decirle a tu hermano todo lo que vi. ¿Qué? Emi, necesito hablarte de esas cámaras. No quiero hablar contigo. ¿Qué sucede? Hablamos después. ¿Hablar después? Se está instalando un sistema de cámaras. Coray, que no me hables. Sí, lo que digas, señor. ¿Un trato? ¿De qué está hablando? Quiero que me des una oportunidad. Claro, si no es mucho pedir. ¿Qué? Oportunidad. Solo dame oportunidad de compensar la decepción que te causó Emir Sarrafoglu. Te haré olvidarlo, Gunes. ¿Qué propuesta tan desagradable? Bien. Dices que no me conoces, Gunes. Ahora te pido una oportunidad de que me conozcas mejor. He estado esperando esta oportunidad desde el primer momento en que te vi y la verdad no pienso desaprovecharla. Hoy pude conocerlo con todo lo que ha dicho. No necesito más. Ah. Así que me dices que está bien que Jabuz conozca ese peligroso secreto entre tú y Emir Sarrafoglu. No necesitas esconder eso de él. Por tu propio bien. Esos tontos. Me hicieron esperar una hora. Dicen que nuestras cosas están atoradas en la aduana. Ande, ya llegó. Por favor, váyase. Para que me vaya, dame una respuesta. Tenemos que resolver este asunto de la aduana. Gunes. Ah. Tienes un invitado. Enjin Aslanly. Hande. El señor Enjin ya se iba. Lo voy a acompañar a la puerta. Supongo que usted envió esas hermosas flores. Así es. Pero ya no se ven tan hermosas entre ustedes dos, ¿verdad? Señor Enjin. Se hace tarde. Linda oficina. Hasta luego. Hasta luego. Ande, ahora regreso. Así que rechazas mi propuesta. No es así. Rechazo su chantaje, señor. ¿Eso es todo? Lo único que le voy a pedir es que... por favor no le diga nada de esto a mi hermano. Es un hombre agradable. Es un amigo de mi hermano. Estas flores preciosas están aquí por el amigo de tu hermano. Él quiere otra cosa. No obtendrá lo que quiere. Está bien, si eso es lo que dices. Por cierto, ¿vino Emir a recoger su teléfono hoy? Sí vino. Lo tomó y se fue. Lo siento. Déjame. Vamos, hermano. Es que llegaste con esa actitud. Es obvio que algo pasó. Te pregunté, pero te pusiste agresivo. Tienes razón. No pienso claramente. ¿Y qué piensas? Ya dime, ¿qué pasa? No lo sé. Emir, ya ni siquiera hablas conmigo desde que le jugaste esa ridícula venganza a la hermana de Yabuz. ¿Qué te pasa? ¿Te sientes mal? No me siento mal. No es eso. Dímelo ya. No lo sé. No sé qué me está pasando. Bienvenida. Nana. ¿Dónde está mi hermano? Está adentro. Está hablando de algo importante con el señor Enjin. Gunes, ¿qué pasa? Es por eso que Emir Sarrafoglu ya... Estamos hablando de negocios. Ah, Gunes. Le estaba preguntando a tu hermano si se inspiró en el hecho de que Emir Sarrafoglu abrió un nuevo lugar. ¿Qué piensas? Gunes no está interesada en estas cosas. Vete de aquí. Tal vez si lo está. Gunes, deja que terminemos de conversar. Enjin ya casi tiene que irse. Muy bien. Quisiera hablar con el señor Enjin antes de que se vaya. Con permiso. Enjin, te pido que no menciones el nombre de ese tipo frente a Gunes. No le gustan estos temas. No necesita saber que el asunto del club nocturno ha terminado. Nos vemos mañana, Enjin. Haremos las revisiones finales juntos. Está bien. Estaré en la compañía a las once. Eh, creo que olvidé algo en mi auto. Yo lo acompaño. ¿Está jugando conmigo? Eso es repugnante. Te propuse algo y te negaste. Vine aquí para hacer todo lo que fuera necesario. Estaba a punto de mencionar la situación, pero cambiaste de opinión. ¿Qué es lo que quiere? Quiero que me conozcas. Aunque sea a la fuerza. No te puedo forzar a que te agrade. Es cierto. Pero, ¿a veces necesitas forzar la suerte para que algo pueda suceder? Si puedes soportar el hecho de que solo pasaré poco tiempo con usted, y obviamente es a la fuerza, por mí está bien. Acepto su propuesta. Decisión correcta, Gunes. Mira, tengo fe en mí. Sí, olvidaremos esta fea conversación una vez que logremos conocernos bien. Relájate. No soy como otras personas. Mi intención no es romperte el corazón, Gunes, ni cruzar la línea. Pero no me preocupo. Porque no podrá romper mi corazón. De eso estoy segura. De eso puedes estar segura. No soy como otra persona. Lo que pasa es que meEEEBEN no puede ayudarla. No soy como otra persona. No soy como otra persona. Gracias por ver el video. Antes nos quedábamos hasta el amanecer y ahora es diferente. La diversión se volvió nuestro negocio. Gracias. Emir, por favor, ya dime qué te pasa, como en los viejos tiempos. Ah, se enfría tu café. Oye, Emir, todo el día has trabajado. O fastidiaste a los demás o te escondiste en algún lado. Ya dime qué te pasa. No importa. Sé que pronto el sol saldrá. Exacto. Sale y se mete. Pero tienes razón. Disfruta la puesta del sol. Dígale a Yabuz que llegó el señor Engin. Señor Engin, bienvenido. Ya llamé a Yabuz, ya viene. No hay necesidad. Estoy aquí para ver a Gunes, señora. ¿De verdad? No sabía que vendría. Ya me iba al trabajo. ¿Engin? Hola. Buenos días, Yabuz. Me gustaría mucho llevar a Gunes a su trabajo. Claro, si me lo permites. Claro. Gunes, mira, ahora tienes a alguien que te lleve. Si el señor Engin vino hasta acá para eso, por mí está bien. Hermano, te veo más tarde. Hasta luego, mi niña. ¿Tiene que hacer esto cada mañana? La verdad, quiero aprovechar cada momento contigo. Y por favor, no me hables de usted. Esa es mi decisión. Sí. Es cierto. Y pues ahora, tuve que hacer lo que era más importante. Empaqué mis cosas y vine desde Estados Unidos. Tomé el puesto de mi padre y ahora manejo el negocio de los barcos. Interesante. ¿No te interesan los temas de negocios? De hecho, no estoy interesada en usted. Espero que esto termine pronto. Soy un hombre paciente. Puedo esperarte el tiempo que necesites. Así que me dice que este chantaje continuará sin importar lo que yo diga, ¿es verdad? En mi opinión, creo que deberías de tomar lo mejor de esos momentos, Gunes. Me gusta pasar tiempo contigo. Estoy seguro que olvidarás esta parte desagradable. Mejor me voy. Buen día. Buen día. Música Buenos días. Buenos días. ¿El señor Enjin te trajo? Sí. ¿Cambias de opinión tan rápido? ¿De qué hablas? Pues de Enjin. Ayer dijiste que no tenía oportunidad y hoy te trae al trabajo. Así es. Así cambio de opinión. Ayer las flores no ayudaron. Me pregunto qué hizo que cambiaras tan rápido de opinión. Pensé que no me haría daño probar. Como sea, tengo que ver el asunto donal. Hasta luego. Estas están listas. Llévatelas de aquí. Oye, Enjin. ¿Viste la oficina donde Gunes está trabajando? Ah, es lindo. Yabuz. Ah... Me gustaría hablar algo contigo, si es que me lo permites. Vamos a hablar primero. Eso digo yo, Yabuz. Mira, nosotros hemos tenido una fuerte sociedad por mucho tiempo ya. Nos conocemos bien, hasta nuestras familias. Así que, confiando en esta relación, me gustaría ver a Gunes a menudo. Esto es importante para mí. Pero si no me das tu bendición... Lo aceptaré y dejaré de verla. Mira, Enjin. Soy un tipo anticuado. Mi hermana es adulta. Es una mujer joven. Por supuesto que habrá alguien para ella. Alguien a quien pueda apoyar completamente. Bueno, está bien. Eso me da una oportunidad. Porque en verdad quiero ser esa persona. Ella lo es todo para mí. Me moriría si a alguien le toca... un solo cabello. Pero me gustaría verla con alguien que me agrade y a quien conozca bien. Eso pasará. Está bien. Pronto me iré a la boutique. Nos vemos. Gunes, ¿ya estás por terminar? Ya está. Acabo de mandar el último correo electrónico. Bien. No hay nada más que hacer entonces. Creo que iré a la boutique ahora. La terapia de compras es buena. Iré contigo. Buenos días. Buenos días. Ya no viste a Khan. ¿Por qué? La señora Gulsum quiso llevárselo a dar un paseo al parque. Por cierto, ya resolví la situación de la casa. Esperan tu llamada. Bueno, gracias. Pinar... ¿Quieres que te prepare algo de comer? No, eh... No quiero hacer como que nada pasó, Pinar. Las cosas pasaron antes de lo que hablamos. No tenemos que hablar. Tal vez sea mejor no hablar. Pinar... Estoy confundido. Creo que... De verdad quiero hablarlo. Bueno, vamos a hablar entonces. Soy un desastre. Hande vino y... Ya no sé ni qué hacer ni qué decir. Coray. Mira. Supuestamente hablaríamos de nosotros dos, pero tú siempre estás hablando de Hande. Así no me interesa hablar. Siempre hago eso, ¿verdad? Lo lamento. Perdóname, Pinar. Solo quiero decirte que... Eres una persona... Muy importante para mí. Gracias. Pero no te esfuerces demasiado. Quería hablar con Pinar, pero creo que solo empeoré la situación. Sería mejor si no hubiera dicho nada. ¿Te sientes mejor? ¿Que si me siento mejor? ¿Me veo mejor o qué? No quiero que ella se sienta poco importante para mí. Iba en muy buen camino antes de... Que Hande llegara. Sí, estábamos haciéndolo lento, pero nos estábamos acercando. ¿Y ahora? ¿Estás hablando de lo que pasó después de Hande? Eso te importa. Pinar es la primera mujer que me emociona después de Hande, Emir. Veo muchas cosas en ella, pero... Coray. Hande realmente quiere una nueva vida. Lo intenta. Deberías intentarlo tú también. Pinar está ahí y nunca sabrás que puedes vivir... Con ella, si no lo intentas. Ordena tu mente. Decídete ya. ¿Una pijamada? Lo hacía en la universidad. Será divertido. Me gustaría mucho que vinieras y te dan permiso. Por cierto, una de mis amigas es... Hande. Coray seguro me dará permiso. Ahí estaré. Nos vemos. Adivina qué. Hande indirectamente me invitó a una pijamada. Por supuesto que iré. Tengo tanta curiosidad de ella como ella de mí. Bueno, ya está todo listo. Tenemos comida, películas... Pero... Las pijamadas deben tener confesiones. Yo... No tengo mucha acción en mi vida por ahora. Excepto por Zeynep. Así que no tengo nada que confesar. Así es. Soy lo único interesante en la vida de mi hermana. Espero que no te vayas a casa muy tarde. ¿Ese mensaje es de Ngin? Chicas, debieron ver las flores que mandó a la oficina. Es un tipo muy agradable. Así que no tienes nada que contarnos sobre él. Nada. Estamos saliendo, es todo. Bien. Entonces, dinos algo de tu exnovio. Cuéntanos de Emir. Es cierto. Me preguntaba de dónde te conocía. Eres la chica que estaba con Emir. Eres la novia de Emir, ¿verdad? Coray y yo los vimos juntos. ¿Qué, Emir? ¿Emir Sarrafoglu? ¿Es el vecino? ¿Qué? ¿Vecino? Pues sí, no quería molestarte antes de venir aquí con cosas absurdas. Emir vive arriba. Espero que puedas estar así de cerca de Emir toda la noche, sin que te moleste. Por mí, está bien. Porque sería un problema. Señor Yavuz, no puede entrar. Está lleno. El señor Yavuz siempre puede entrar. ¿Qué hiciste? La señorita Khan me dijo que por ningún motivo lo dejara entrar. ¿Tu jefe es la señorita Khan? El señor Yavuz dijo que Yavuz podía pasar. Yo solo obedezco. ¿Qué haces en este lugar? ¿Qué estás haciendo en este lugar? ¿Quién te dejó entrar, eh? ¿Podrías calmarte, Khan? ¿Eres casi la anfitrión aquí? ¿Así recibes a tus invitados? Dime. Ajá. A ti no te recibo. Vete. El cliente siempre tiene la razón. Pero supongo que no en tu club. Ni tu dinero ni tus palabras tienen valor aquí, Yavuz. Por eso voy a hacer lo que quieras, Yavuz. Vaya, vaya. El rey ha muerto. Salve el nuevo rey, eh. Él se irá de todas formas. Ordené que sí lo dejaran pasar al club. A Yavuz San Cácter no se le niega la entrada a ningún lugar. Nuestra puerta siempre está abierta para ti. Y tu hermana. ¿Qué dijiste? Paragunes. Nos vemos. No te atrevas. No te atrevas a hablar nunca de mi hermana. ¿No se divirtió el otro día? Emir es suficiente, ya basta. Mira, idiota. Te juro que quemaré este lugar. ¿Me escuchaste? Voy a quemarlo completo. No dices nada cuando hablamos de amor, Pinar. Prefiero vivir el amor y no solo hablar de él. Parece que alguien sí tiene suerte en el amor a diferencia de mí y de nosotras. Un poco de suerte, tal vez tienes razón. Parece que vienen días mejores. O eso esperas que suceda. No me hagan caso. Tú cuéntanos. Tú eres la comprometida. Tengo una vida amorosa. Tan pacífica y tranquila. ¿Paz y amor? ¿Juntos? Pinar tiene razón. Porque cuando el amor llega, la paz se va. El amor llega cuando estás más tranquila. Y luego sientes que no vas a volver a tener paz. No te preocupes. No vine a hablar de Yavuz, no esta vez. Sé que... No me escucharás. El nuevo sistema de cámaras está estupendo, pero velo y confírmalo. Creo que me parece bien si a ti te parece bien. Sé que estás... ...aprobando esto para que me vaya, no porque te guste, ¿cierto? Khan, sí lo apruebo. Tengo cosas en mente. Disculpe. Espero que tu mente no esté llena de Yavuz. Te preguntaré algo. ¿A ti alguna vez... ¿Te ha pasado algo tan raro que piensas... eso nunca me pasaría a mí? ¿Algo que no te deja encontrar... un lugar en ti... que perdiste hace tiempo? Como una enfermedad. No sabes cómo. Ni cuándo llegó. ¿Algo como el amor? No dije que era amor. Solo dije algo. Yo me voy y nos vemos. Bienvenidos. Nana, ¿está Gunes en casa? No, aún no llega. Ella me dijo que iba a llegar un poco más tarde. ¿Llamó? ¿Hablaste con ella? Claro que sí, varias veces. ¿Qué pasó? Nada. Este tipo conoce a mi hermana, Camille. ¿Me escuchaste? ¿Sabe quién es ella? Pero no los vi juntos esa noche. Él la conoce. Bueno, chicas, debo irme. Fue una noche hermosa. Nos vemos. Me voy a vestir. Nos vemos. ¿No crees que el rojo es un color atrevido para alguien que vive con su jefe? Me siento cómoda. Por eso me la pongo. Está bien, querida. Solo preguntaba. Tú no eres el tipo de persona que pregunta algo por nada. Eres tan atrevida como ese color. Pero le estás hablando a alguien a quien no conoces. Yo no te conozco. Pero he escuchado mucho de ti. Coray te mencionó en ocasiones. Por eso sé que tienes un propósito en cada palabra. De eso ya me di cuenta. Y, por eso, como verás, no puedo encontrar la verdad en ninguna de tus palabras. Que descanses. ¿Tú? Buenas noches. Ahora sabes que aquí vivo. No. Vine aquí con Lara y Hande. A una pijamada. Lo supe aquí. Además, no esperaba verte, Mir. ¿Ahora sales de noche? ¿Qué pasó? ¿No estás castigada? ¿Debería decir que aprendí que las reglas pueden romperse? Me debes un agradecimiento. Sí, claro. Tienes razón. Te debo un agradecimiento. Por todo. No esperas que crea eso, ¿verdad? No eres libre después de mí. Además, deja esa tontería de ser la princesita de un castillo de cristal. Porque has dicho tantas mentiras para salir con tu novio. Una vez que alguien engaña a una persona, siempre tiene miedo de que lo engañen, ¿no? Estudiaste tu lección. No. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Siempre está abierta para ti Y para tu hermana ¿Acaso no se divirtió la otra noche? ¡Hermano! Mira qué has hecho, hijo Hermano, ¿estás bien? Feride, Feride, rápido Trae hielo, que alguien limpie Ay, hermano ¿Estás bien? ¿Te quemaste la mano? No, estoy bien Está enojado contigo porque llegas tarde a la casa Buen provecho Hija, dime por qué juegas con tu suerte cada vez que puedes Él se está enojando con todo lo que estás haciendo Camil Investiga a Hande Gesgin, por favor Ahora ¿Hande Gesgin? La chica que trabaja con Gunes Fueron a la inauguración del bar el otro día Conozco a esa chica de algún lado ¿De dónde más la conozco? Además de ser la hija de Gesgin Está bien, amigo La linda niñera es una igualada Mira lo que Coray ha hecho Él no pudo encontrar a alguien como Gulsum Pinar, habla tu idioma, Hande ¿Le dirás a Coray qué pasó? Oye, pero no tienes que burlarte ¿Cómo se atreve a hablar de mí con una mujer extraña? Creo que deberías preguntarte por qué Hande, ¿de verdad no entiendes o no quieres entender? Solo le cuenta sus problemas Está bien Creo que cerraré el tema Ya escuché sobre los problemas de Gunes Gunes y sus problemas son un tema ideal para Pellamadas Ah, ah Entonces tú ya hablaste con ella, ¿no es así? Sabes que vino Nos encontramos En el pasillo ¿De verdad la lastimaste? No puede superarte Mira, si ha logrado engañarte Me gustaría felicitarla No puede superarme, pero ya encontró a alguien No No estaba interesada en él hasta ayer Repentinamente volvieron a verse Así somos las mujeres Buscamos un puerto cuando estamos en medio de la tormenta Gunes puede manejar tormentas, es verdad Ese tipo de mujer puede manejar océanos, tormentas, puertos, de todo ¿No es demasiada rabia para una mujer que ya humillaste? Parece como si... Hande, no seas absurda No sabes qué pasó Sí, no lo sé Pero puedo verlo Esa rabia no es normal Si lo que siente es odio ¿Cuál es la razón? Y si es algo más que odio Entonces dime qué es Hermano ¿Te duele mucho? Estoy bien Ya pasó No hagas un escándalo ¿Acaso no me conoces? No puedo soportar tu dolor, hermano Ni yo soportaría el tuyo, Gunes Lo sabes, ¿verdad? Moriría por ti Gunes Eres toda mi vida En verdad Tú eres mi familia, Jabuz Gunes Vete, no llegues tarde Está bien, hermano Nos vemos más tarde Entonces, Camil ¿Quién es esa Hande? Es una amiga de alguien que conocemos Sigue, Camil Una vieja amiga de Emir Sarrafoglu ¿Voy a querer este? ¿Y este otro? Y también quiero este Tal vez en cinco años, querida No lo olvides Estaba en la escuela hace tres años Yo también quería poder comprar esta ropa Dime más de la situación de Gun No olvido lo que dijiste el día de la pijamada Está coqueteando conmigo mucho Dímelo todo Buen tipo Nos llevamos muy bien Mírame No vas a dejar la escuela, ¿verdad? Al contrario Estoy más comprometida con la escuela Gracias a él Bueno No hay problema Preséntamelo cuanto antes Como tú quieras, Lara Vamos a dejar la escuela mañana, ¿verdad? ¿Hermano? Guarda tus cosas Nos vamos ¿De qué estás hablando? Ya no trabajarás aquí Esto terminó No puedes decidirlo ¿Qué te pasa? Hande Gesgin, ¿no? Ya sé quién es esa mujer Este trabajo ha terminado ¿Quién es Hande? Dime, Jabuz ¿Quién es? ¿Toda esta locura es porque es amiga de Emir Sarrafoglu? Ni siquiera menciones su nombre ¿Por qué le temes tanto a ese hombre? Respóndeme, ¿por qué? Mientras más trato de evitar hablar de ese hombre, más presionas, Gunes Bien Te diré ¿Por qué? Ese hombre me quitó tres años de libertad ¡Tres años! Y dime, ¿qué le quitaste tú a él? ¿Qué no era una calumnia? Si realmente es una calumnia y no eres culpable, ¿por qué le temes tanto? Él es mi enemigo Y entonces sus amigos también lo son Y como eres mi hermana, debes obedecerme Así que ahora irás a casa conmigo, Gunes No iré a ningún lado, Jabuz Gunes, ¿qué está pasando? Hande Por favor, no Te recuerdo bien Jabuzan Cáctar ¿Qué haces en mi oficina? Vine por mi hermana Hermano, vete a la casa Ahí hablamos Ya la escuchaste Traten sus asuntos familiares en casa Ahora vete No me voy a ningún lado Escucha Si vas a contestar mis preguntas, quédate Para poder entender que te está volviendo loco Y si creo lo que me digas Iré a la casa contigo sin necesidad de que me obligues No tengo por qué contestarte, Gunes Pero si me voy ahora es para... No humillarte a ti ¿Camil? Encuentra todo lo que puedas sobre Hande Gessgill Asociados de negocios, vida privada, familia, lo que puedas Quiero saber todo sobre su vida Niña de la pijama ¿Cómo estuvo la fiesta anoche? Bien Diversión de chicas, películas, muchos chocolates Y charla de mujeres también ¿Entonces estuvo bien? Me pregunto si creeré en un mundo mejor si me pongo la pijama Pues yo sí creo en mí y en el mundo ¿No ese es el secreto de todo? Debemos creer en nosotros En un mundo mejor Y ser más amables con las personas Así deberíamos hacerlo ¿No veríamos así lo que no vemos normalmente? Yo sí lo creo Tenemos un millón de razones para creer en un mundo mejor Bueno, la verdad creo en un mundo mejor cuando veo esta casa, Pinar Y veo lo que vale por mil razones ¿Qué es lo que ves, Coray? Un niñito travieso Y una mujer hermosa que... Que es como un hada Compasiva Y hermosa Esas son las razones Por las que creo que lo vale, Pinar Viajan de anoche en la fiesta ¿Ande? Así es Y la conocí un poco más a fondo Estuvo bien Pinar, dime la verdad ¿Te hizo algo malo? ¿Qué puede hacer? ¿Morderme? Perdón, fue una pregunta tonta Pero de verdad Si hace algo que te moleste... ¿Qué puede hacer, Coray? ¿Le vas a jalar las orejas o qué? Ya la conocí Sí, ella es Hande Yo soy Pinar Yo puedo con eso Ah, Kulzum Trae la otra cubeta Esta es difícil de usar Hija, tu exesposo tiene mucho dinero Se divorciaron, pero él no te da nada ¿Qué es esta casa que rentó para nosotros, eh? Nos rentó una casa muy chica ¿Qué pasaría si Usayin viene a vivir con nosotras? Estaríamos muy apretados Kahn no va a venir, mamá Y no me voy a quedar aquí mucho tiempo Decidí que regresaré a mi casa Kulzum Este lugar será suficiente para ti Mi niña, hijita ¿Por qué sigues ilusionándote? Te vas a destruir tú sola Entiéndelo, por favor Lo dices por esa niñera elegante, ¿o no es verdad? Ah, y también hay otra La serpiente verdadera Hande regresó Y ahí está Pinar Así que me dices que no tengo ninguna esperanza ¿No es verdad? Kulzum ¿Qué decían los ancianos? Ya lo pasado, pasado Déjalo ir por tu bien Sabes que ya he cambiado mucho No soy la vieja Kulzum Aprendí a causar dolor después de sufrir tanto, ¿sabes? No hables así, hija No le digas eso a nadie Te vas a enfermar con todos esos pensamientos Lo escuché en televisión Te vas a enfermar con esa negatividad Ya verás, madre El pasado ha cambiado muchas cosas Ya lo verás Kansu, cálmate No entiendo si lloras Solo era un defraudador Ay, Kansu Me da gusto que hayas ido a Canadá Y que tu tía lo buscara Qué horror, Kansu Me da gusto que no pasara más Ya basta, no llores Pudo ser peor que eso, amiga Maldito mentiroso Te engañó Mira, tu tía no lo va a olvidar jamás Lo van a atrapar tarde o temprano Sí, yo llamaré Ya no estés triste, ¿de acuerdo? Calma, adiós Idiota 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 Has arruinado todo, ¿lo sabes? Sabía que pasaría esto Te dije que a Canadá no Escúchame, no te atrevas a venir a mí en este momento Te puedes ir al diablo con el dinero que te di para el Tour Mundial Déjalo, yo abriré Ahora eres mi única esperanza, Yavuz Ya te puedes ir Pero yo... Dije que te vayas ya No escuchaste, vete Mi amor Gunes Sabe que trabaja para la amiga de él Él conoce a mi hermana ¿Quién trabaja con quién? No entendí ¿Amigo de quién? Emir Sarrafoglu Conoce a mi hermana ¿Cómo puedes creer que todo es una calumnia, Gunes? Mi hermano puede que no sea inocente Pero no es tan oscuro y monstruoso como ustedes creen Tu hermano No tiene razón Por eso mantiene a Emir lejos de ti Para esconder su verdadera cara Tiene miedo de Emir Pero Emir no lastimaría a nadie Le crees a Emir tan ciegamente Como yo le creo a mi hermano ¿A qué te refieres? ¿Podría ser más clara? Cada hombre tiene su lado oscuro Y créeme Emir tiene exactamente lo mismo que mi hermano tiene Te entiendo Es difícil vivir con el corazón roto No lo digo por el corazón roto, Hande Mi hermano no es el único que tiene más de una cara Y ya No me importa el lado oscuro de Emir Hande Conozco a la bruja muy bien No sé cómo Gunes puede ser amiga de esa mujer Mi querida hermana A quien mantuve alejada Por tanto tiempo de toda esta vida Ha sido encontrada Como si hubieran esperado a que llegara este día Cálmate ya, Bus Gunes no está sola Tú estás a su lado Pero por supuesto Es difícil protegerla Si ella trabaja con Hande Se vuelve un blanco para Emir Debe tener ganas de morir Si se acerca mi hermana Yo podría matarlo Emir no es un tonto Y tampoco Hande Están jugando con tu hermana Pero Debes resolver esto Con táctica, no con sangre No debí darle permiso a Gunes para volver Pero es muy tarde ahora La sangre de Gunes es mi sangre Cuando me enfrentó hoy Vi mi propia necedad en sus ojos Voy a perder a Gunes y la presiono más Eso significa Que tienes que hacer algo Sin presionarla, acosarla o confundirla ¿Eso qué significa? ¿Qué quieres decir? Emir está alimentando los miedos sobre tu hermana Eso debe divertirle Hazle saber que no tienes miedo ¿Y cómo haré eso? Ya sabes lo que dicen Enfrenta tus miedos Pensé que podríamos quedarnos en casa Y hablar de lo que pasó, hermano No hay nada de qué hablar No quiero hablar de la calumnia Que me costó tres años ¿Pero prefieres ir al club del calumniador Para divertirte? Hermano, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estamos aquí? Es que yo quería ver el club Me sacaste de este lugar, Jabuz Y me pediste que no regresara No hay lugar al que puedas ir sin Mígunes ¿Eso qué significa? Tuve que hacer pensar así a tu hermano Confía en mí Así que fuiste tú Kunis Emir está jugando fuerte Provocó a tu hermano Ahora, una noche como esta nos hará bien a todos Además, ponerlo un poco celoso será divertido también ¿Quién te dijo que quiero algo así? Señoritas Entremos ahora Bienvenidos Pese a aquellos que están en el fondo Llévala es nuestra mejor champaña ¿Querías jugar? Mira Tu exnovia al parecer también quiere jugar Parece que Sarrafoglú trabajó duro, ¿no? Cálmate, Enjin No decidas tan rápido La noche es larga La noche es la mejor champaña 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 La noche es la mejor champa La noche es la mejor champaña Gracias por ver el video.